La Cruz Roja Colombiana, seccional Valle del Cauca, realizará mañana sábado 24 de abril, la celebración del Día del Niño a más de 100 pequeños del barrio El Calvario. El programa PANICA, que es el programa de apoyo, atención a niños en situación de calle, trabajará el Día de la Niñez, especialmente con temáticas en derechos y deberes de los niños, que van a ser unos talleres lúdicos con énfasis a estos temas. Gracias a la donación de Kraft Foods de Colombia, donaron 20.000 galletas, se van a entregar el día de mañana en el sector del Calvario. Por otro lado, un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad Cooperativa, trabajarán en ayudar a una líder comunitaria con un inquilinato donde viven 10 familias. Van a hacer una evaluación de su casa, que es un inquilinato donde viven 18 familias, en donde les van a enseñar factores protectores y autocuidado, como lo son la limpieza, la higiene.